Hola, soy el Dr. Luis Manuel Villas García, residente de cirugía cardiotorácico del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a revisar el tratamiento quirúrgico de la tromboembolia pulmonar crónica. Para comenzar, revisaremos brevemente la historia del tratamiento quirúrgico de la tromboembolia pulmonar crónica, en este caso la tromboendarterectomía pulmonar. El primero en realizar este procedimiento fue el Dr. Hurwitz en 1957 y tenía la característica que en este tiempo no tenía una circulación extracorpórea, ningún otro medio para soporte cardíaco, por lo cual los tiempos de pinzamiento y los tiempos de arresto cardíaco eran menores a dos minutos. Sin embargo, pues al no tener bien desarrollada la técnica, la mortalidad en este tiempo puede ser alta. Ya para 1958 se realiza la primera embolectomía con éxito de parte del Dr. Allison. En 1964 ya el Dr. Cudley realiza la primera embolectomía ya usando un soporte que en este caso fue la bomba de circulación extracorpórea. Después del uso de la bomba de circulación extracorpórea por parte del Dr. Cudley se comienza a extender el uso en la senderterectomía. Sin embargo, pues no se tiene una técnica detallada, no se tiene como tal alguna experiencia, por lo cual la mortalidad en estos tiempos pues será alta para este tipo de procedimientos. Esto queda demostrado en el trabajo de Chibu en 1984, en el cual reviso la experiencia global que se tenía en este tipo de procedimientos, encontrando únicamente 85 casos publicados con éxito hasta este momento. A partir de este momento también el Dr. Jameson, que va a ser importante para el desarrollo tanto de la técnica como de material utilizado para este tipo de procedimientos, comienza con una estandarización de la técnica, esto en San Diego, y hacia 2003 ya publica como tal la técnica de la enderterectopía pulmonar y los casos de éxito que ha tenido él y su grupo en el Hospital de San Diego. Si bien la tromboembolia pulmonar crónica comienza teniendo en un principio un tratamiento un tanto médico, posteriormente podemos avanzar hacia un tratamiento quirúrgico. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico serán que el paciente se encuentre entre una clase funcional 2 o 3 de la New York Heart Association, sin evidencia de mejoría tras 3 a 6 meses de tratamiento médico, la presión media de la estandar mayor de 30 milímetros de mercurio, unas resistencias vasculares mayores a 300 dinas, la obstrucción del 50% del vaso y que sea quirúrgicamente accesible. Esto es decir, que se encuentre la obstrucción a nivel de las arterias lobares, segmentarias y subsegmentarias, las cuales todavía son accesibles a términos quirúrgicos. Aunque las indicaciones para la realización de este procedimiento se encuentran establecidas en la bibliografía mundial, sí hay que recordar que hay que ser juiciosos a la hora de escoger a los pacientes para este tipo de procedimiento, ya que es un procedimiento complejo, el cual en la mayoría de las veces va a ser un tratamiento meramente paliativo, ya que muchos de los pacientes que se presentan al tratamiento quirúrgico tienen una enfermedad pulmonar avanzada. Por ejemplo, los pacientes con una presión arterial pulmonar media mayor de 30 milímetros de mercurio tienen una supervivencia de aproximadamente el 30% a 5 años, mientras que los pacientes con una presión arterial media de la arteria pulmonar de 50 milímetros de mercurio, solamente el 10% de los pacientes superarán o llegarán a esta expectativa de vida. Una vez definido cuándo se necesita una tronco en la arterectomía pulmonar, vamos a comenzar a revisar la técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica nos marca que este tipo de cirugía se debe de abordar a través de la línea media, es decir, una estornotomía media, sobre todo para tener una buena exposición de las estructuras. En cuanto a la canulación, vamos a primero realizar la canulación de tipo arterial, esto sobre el arco aórtico, la raíz aórtica, y posteriormente vamos a realizar la canulación de tipo venoso sobre la vena cava superior y la vena cava inferior. En este tipo de procedimientos podemos también nosotros tener el aspirado de la raíz aórtica e inclusive un aspirado de cavidades izquierdas como se muestra en la imagen. Una vez que nosotros entramos a la bomba de circulación extracorpórea propiamente dicha, ya con las canulas colocadas, vamos a comenzar a bajar la temperatura del paciente hasta llevarlo a una hipotermia profunda. Este estado de hipotermia profunda es una protección sobre todo al sistema nervioso central y al propio miocardio, ya que se ha visto que a pesar de que nosotros en este momento en el electrocardiograma ya tenemos una línea isoeléctrica, el consumo de oxígeno por parte del miocardio pues va a continuar. Y una manera de proteger a estos dos órganos que acabamos de mencionar es precisamente con la hipotermia. En este grado de hipotermia, que es abajo de los 28 grados Celsius, vamos a encontrar que las paradas cardíacas van a ser seguras incluso hasta por 40 minutos, sin embargo se prefiere que sean lo más breves posibles, por lo que en la mayoría de los centros se prefiere llevar al estado de hipotermia profunda entre 18 y 20 grados y no realizar paradas cardíacas más allá de 20 minutos, por lo que cada 20 minutos vamos a estar recirculando al paciente, esto sobre todo para evitar daño al sistema nervioso central y el propio miocardio. Una vez que nosotros concluimos la cirugía, viene el periodo de recalentamiento en el cual se va a mantener un gradiente de temperatura arteriovenoso menor a 10 grados Celsius. El recalentamiento debe de ser lento y por lo general se va a limitar a 0.5 grados Celsius por minuto, por lo tanto el tiempo para lograr el recalentamiento puede ser de hasta 90 minutos. Vamos a ver también que la temperatura central no debe de exceder los 36.0 grados Celsius, ya que la hipertermia puede exacerbar cualquier daño neurológico sufrido durante el procedimiento. Una vez que tengamos nosotros expuestas nuestras estructuras y durante el enfriamiento, vamos a comenzar con lo que es la disección, sobre todo para exponer nuestra arteria pulmonar de grado derecho, que será con la que vamos a comenzar. La forma nosotros de exponer esta arteria es movilizando de forma lateral la vena cava y de forma medial la aorta, esto para ingresar directamente a la arteria pulmonar. Es importante reconocer que a este nivel vamos a encontrarnos muy en relación a estas estructuras, el nervio frénico del lado derecho, por lo que lo debemos de respetar. Una vez que nosotros estamos ya en arresto cardíaco como tal, vamos a tener un periodo de aproximadamente 20 minutos para trabajar, por lo que vamos a realizar nuestra incisión en la arteria pulmonar del lado derecho, de manera longitudinal. Esto lo vamos a hacer con cuidado, sobre todo teniendo en cuenta y teniendo cuidado de no perforar la totalidad del vaso, ya que el plano de disección se va a encontrar entre la íntima y la capa media. Esto sobre todo para realizar una correcta endarterectomía. La clave para el éxito de la cirugía va a ser encontrarse en el plano correcto entre la íntima y la capa media. Esto a fin de realizar una endarterectomía completa y eliminar la mayor cantidad de obstrucciones que sean técnicamente posibles. Esto mediante la disección circunferencial del vaso. En muchas ocasiones vamos a encontrar que por las propias características del tejido y de la obstrucción que en este momento se nos presenta, el plano de disección puede estar un poco más abajo de los que acabamos de mencionar, pero será menester del cirujano tener la habilidad para ir un poco más profundo sin perforar la totalidad del vaso, lo cual nos llevaría a una complicación importante. Una vez que nosotros comenzamos la disección circunferencial en el plano correcto, vamos a encontrar que muchas veces este material fibroso es de características muy especiales, las cuales no vamos a poder nosotros definir mediante ningún método de estudio de imagen ni de otra forma más que estando propiamente en cirugía, por lo que vamos a utilizar algunos materiales especiales, en este caso las pinzas de Madani y los aspiradores de Jameson, los cuales nos van a ayudar sobre todo para una correcta disección entre la capa íntima y la capa media del vaso a fin de traernos la mayor cantidad de lesión. Una vez que nosotros confeuremos la no obstrucción del vaso y ya no nos encontremos en presencia de material fibroso que va a corresponder al trombo crónico, vamos a proceder a cerrar el vaso, esto pues antes de los 20 minutos que nosotros tenemos de periodo de ventana para realizar una nueva parada cardíaca. Si durante este periodo de tiempo, este lapso de tiempo, no pudimos completar el procedimiento, lo que se hace es únicamente utilizar los aspiradores de bomba y recircular al paciente o comenzar la circulación nueva del paciente a fin de tener un nuevo periodo de 20 minutos posterior a la recirculación del paciente. Una vez que nosotros concluyamos el lado derecho, lo cerramos con un problema de seis ceros y nos pasamos al lado izquierdo. Una vez que estamos nosotros en el lado izquierdo y que esperamos un tiempo prudente de 7 a 10 minutos entre cada parada cardíaca, vamos a comenzar la disección de la arteria pulmonar del lado izquierdo y el trabajo sobre esta misma. Aquí vamos a iniciar la incisión a nivel del tronco de la arteria pulmonar y lo vamos a extender hacia la arteria pulmonar del lado izquierdo, esto hasta el nivel de la reflexión pericárdica, esto sobre todo para obtener nosotros una buena exposición y poder completar el procedimiento de este lado. Técnicamente pues es más o menos lo mismo que del lado derecho, vamos a abrir el vaso, vamos a entrar sobre el mismo plano de disección que ya comentamos y con las pinzas de Madani y los aspiradores de Jameson, vamos a realizar la disección del trombo de manera circunferencial hasta donde sea técnicamente posible. Las complicaciones de este tipo de procedimientos pueden ser variadas, entre las que se pueden incluir arritmias, derrames pleurales, engados de la vía aérea e hipertensión pulmonar recurrente. Un grupo de especialistas en Alemania reporta que ellos tienen aproximadamente un 60% de complicaciones que involucran sobre todo las arritmias y los derrames, esto asociado a lesiones de reperfusión, lo cual se entiende si revisamos un poquito la fisiopatología, en la cual si nosotros destapamos una arteria que está obstruida, las mismas fuerzas de deshizallamiento van a terminar por lastimar los vasos que en este momento se encontraban obstruidos y con una tendencia aún más fácil de sangrado, por ejemplo. Otros estudios informan que después de la endarterectomía pulmonar vamos a encontrar un número notable de pacientes que van a presentar una hipertensión pulmonar recurrente y se resalta que este tipo de pacientes va a tener una peor tasa de supervivencia a largo plazo, sobre todo cuando se asocia a una presión arterial media de la arteria pulmonar mayor a 38 milímetros de mercurio y unas resistencias vasculares pulmonares mayor a 425 líneas. Vamos a ver que este tipo de pacientes pues van a mejorar o van a presentar una mejoría significativa en la calidad de vida, sobre todo porque los síntomas que los llevan a buscar una consulta médica pues son mejorados de manera sustancial. Esto sobre todo hablando de la disnea que es uno de los primeros síntomas que llega a experimentar este tipo de pacientes y los cuales pues son el motivo de consulta más frecuente de este tipo de pacientes. En este estudio que vemos a continuación se evaluaron a más de 300 pacientes en un centro italiano en los cuales se realizaba endarterectomía pulmonar unos de manera proximal y otros de manera distal hablando propiamente del árbol de la arteria pulmonar y vamos a ver que hay una significancia estadística en cuanto a la mejoría, por ejemplo, de la prueba modificada de Bruce de la caminata de 6 minutos y en la presión parcial de oxígeno de estos pacientes lo cual pues va a conducir a una mejoría en cuanto a la calidad de vida del paciente. Una alternativa para los pacientes que no son candidatos a un tratamiento quirúrgico o que el tratamiento médico no está funcionando de manera adecuada es precisamente la angioplastía de la arteria pulmonar con balón. Este como primer objetivo pues va a mostrar el alivio de la hipertensión y como objetivo secundario va a ser mejorar los síntomas debidos a esta hipertensión pulmonar. Una vez estableciendo nosotros que tiene criterios los pacientes para someterse a una angioplastía con balón vamos a determinar también que pues tiene sus limitantes sobre todo cuando las obstrucciones se encuentran muy distales que incluso la entrada del catéter pues va a ser difícil hasta estos sitios. Esta sería sobre todo una de las principales contraindicaciones relativas para la realización de este tipo de procedimientos. Sin embargo, sí es una alternativa viable para los pacientes que muestran una obstrucción proximal y que por ejemplo muestran resistencias pulmonares elevadas arriba de 2.000 dinas que ellas son de por sí una contraindicación para un tratamiento quirúrgico. El seguimiento de los pacientes a los cuales se les realiza tromboendarterectomía pulmonar y posteriormente se desean llevar a una angioplastía con balón continúa siendo seguro como nos muestra este estudio en el cual se evaluaron sobre todo dos grupos a grandes rasgos de pacientes un grupo en el cual se hizo una terapia híbrida en el cual se procedió a realizar la tromboendarterectomía pulmonar y el otro grupo en el cual solamente se realizó de tratamiento quirúrgico en el cual vemos que hay una significancia estadística a la hora de evaluar los síntomas y sobre todo la función pulmonar de estos dos grupos en la cual mostraba una mejoría sustancial de los pacientes que eran sometidos a la tromboendarterectomía que desarrollaban síntomas posteriores y que se llevaban en vez de un segundo evento quirúrgico a un evento de mínima invasión como es la plastia con balón A nivel mundial son pocos centros los cuales se tiene establecido un programa para los pacientes con tromboendarterectomía pulmonar en este centro en especial en Argentina en el cual participa el doctor René Favaloro encontramos que se evaluaron 41 pacientes hasta el año 2016 en el cual ellos tenían una mortalidad hospitalaria perioperatoria de aproximadamente el 15% entre las causas más comunes de esta mortalidad estaban el choque cardiogénico sin embargo estos pacientes estaban más relacionados hacia una clase funcional tipo 4 los cuales pues le conferían un riesgo mayor a la hora del procedimiento quirúrgico Asimismo podemos ver que la supervivencia global de estos pacientes con clase funcional 2 y 3 a un año era del 95% y a los 5 años igual del 95% mientras que los pacientes que tenían una clase funcional clase 4 tenían una supervivencia a un año del 72% y a los 5 años de 54% esto relacionado a la disfunción del ventrículo derecho que existe en la hipertensión pulmonar como en cualquier procedimiento quirúrgico la endarterectomía pulmonar depende mucho de la experiencia del cirujano y la curva de aprendizaje que éste vaya tomando a través del tiempo para mejorar los resultados En este artículo podemos ver la experiencia del Dr. Jameson que es uno de los principales autores de este tipo de procedimientos en el cual hasta el 2003 había operado aproximadamente 1500 casos y en los cuales había logrado reducir la mortalidad de los pacientes de los primeros casos que él operaba que era de aproximadamente el 8.8% a únicamente el 4.4% en la última serie de casos revisados por él que abarcaba aproximadamente 500 pacientes Esto fue todo por el día de hoy Muchas gracias por su atención